Baja la pelota peligrosamente, el arquero no la alcanza a sacar, golazo. Este análisis es con nuestra tecnología avanzada, en colaboración con Verizon. Jordan que sacaba el servicio, Valdés que no puede meter el remate. Vuelve, Omar, piso el área, saca el centro, por abajo, gol. Gol, 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 gol. Chocar solamente y conseguir por fin la...